Me dejas tristemente, me dejas sin insultos ni ofensas, sin palabras que hieren Pero aparentemente porque duelen y duelen, donde duelen las penas Y mi vida se rompe al caerse a pedazos, mi castillo de arena, que pena Y hablas con contadas palabras, sin alzar la mirada, pa' no herirme de frente como centra cortada Dices que no me amas y en susurros me adviertes que yo soy el culpable Con mis tantos errores, te ayude a no quererme, y yo inocente, inocente Y al mirar en tus ojos que no hay marcha atrás, siento como la angustia se roba mi ser Y dices a mi llanto que ya no hay lugar, pa' mi historia y tu historia y lo debo entender Pero como entender que mi vida se va, como diablo si aún no lo puedo creer Como puedo aceptar que ha llegado el final, si en mi vida no cabe perderte lo sé Como digo a mis noches que ya, ni en sueños te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría mi razón? Si más no te vuelvo a ver, que tú jamás volverás Que si el amor se murió, que me acostumbre al dolor que causa la soledad Que me acostumbre a morir cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diría mi razón? Si ya no te vuelvo a ver Me dejas sin remedio, me dejas de no oír mis palabras Ni a objetar mi defensa, te aburrió perdonarme y decidido olvidarme Le dices simplemente a mi vida muriendo Que me atrevo a olvidarte, que tengas buena suerte ¿Cuál suerte? Me miras y no aceptas siquiera que te tomen las manos En ausencia de un beso, das tu adiós en silencio y te vas alejando Poco a poco yo siento suplicarte y no importa Pues mis súplicas pagan como ruido en el viento Sin tiempo, sin tiempo Y tus lágrimas dicen que no volverás Y enciende en silencio una hoguera en mi piel Y vestida de negro vio la soledad Acercarse muy lento a mirarme caer Pero como entender que mi vida se va Como diablo si aún no lo puedo creer Como puedo aceptar que ha llegado el final Si en mi vida no cabe perderte lo sé Como digo a mis noches que ya Ni en sueños te vuelvo a tener ¿Qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría a mi razón? Si más no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad Que me acostumbre a morir Cada día que tú no estés Que tal vez pueda vivir Sin aferrarme a tu piel ¿Qué le diría al corazón? Cuando pregunte por ti ¿Qué le diría a mi razón? Si ya no te vuelvo a ver Que tú jamás volverás Que en ti el amor se murió Que me acostumbre al dolor Que causa la soledad